Interminables vías de tren, vacías habitaciones de hotel o caras anónimas de personas con quienes se encuentra durante sus giras. La vida en la carretera centra la obra pictórica de Bob Dylan, que se expone este verano en la Galería Alción de Londres. Se trata de 93 trabajos originales del veterano compositor e intérprete estadounidense, otra vertiente creativa de un artista prolífico y polifacético. Los cuadros, que ahora se exponen en Londres, fueron creados en 2007 por el legendario músico a partir de dibujos hechos en sus giras entre 1989 y 1992 por América, Europa y Asia. Y en ellos es muy destacada la presencia femenina. Desde las dos figuras de Two Sisters en sus múltiples versiones, hasta la misteriosa Cassandra, a quien Dylan pinta con el pecho desnudo con paletas de distintos colores.